¡Gracias! 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 ¡Vamos a danzar! ¡Ok, ok! ¡Conmigo para su izquierda! ¡Gracias! 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 ¿Qué es que yo? Oiga, mire Suavecito Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve Y bueno Y ustedes que Si Puedo mirar Con tu voz Y me contigo Sin tu marido Sin tu marido Sin tu marido Si Y me contigo A tu voz Y te contigo Y me contigo Sin tu voz Y te contigo Y tu pasión Y a tu voz Si Puedo mirar Con tu esperanza Y estar contigo Si Así Y me contigo Y me contigo Bueno, bueno Si Y disfrutar Todas horas Y estar contigo Sin demora Y nos sentamos Y pasión Sin tu para Sí Sin tu Y a tu voz Gracias por ver el video.